Bien, otro unboxing. Hace muchísimo nací a uno y en este caso sí, es el Stuntrooper de The Force Awakens. No lo hago por la película, realmente es porque los diseños de estos Stuntroopers me gustan muchísimo. Ahora, a sacarlo. Listo, fuera. Y listo, tenemos la figura. Ya está. Y ahí tenemos la figura con sus dos armas. Realmente no tengo mucho más que decir, es un Stuntrooper de la primera orden. Ya está. Por lo que supongo que nos vemos en la próxima y cuídense.